¿Cómo lograr el rubio perfecto? El truco más importante es conocer tu tono de piel. Si tu tono de piel tiene base cálida, podrás elegir rubios dorados y brillantes. Pero si tu tono de piel tiene base fría, los cenizos son los que te quedarán mejor y resaltarán tus facciones. Invierta en shampoos y acondicionadores especiales para mantener el color. Evita exponerlo en extremo al calor de las secadoras o planchas. Lo mejor será usarlas solo dos o tres veces por semana. Es importante que si vas a la playa, lo cuides de la exposición al sol. Si te lo acabas de retocar, puede cambiar el color. Entonces ponle una gorra o un sombrero para protegerlo.